Y como les anuncié antes de ir a la pausa, estamos con jóvenes. Nos acompaña Abigail Zelaya Melgarejo, de 15 años, y Lisandro Cáceres Guevara, también, que nos acompaña, pero el otro niño es Piero Muro García. Lisandro es el educador que nos va a venir a visitar esta mañana. Abigail Zelaya y Piero Muro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, chicos. Muchas gracias a usted. Gracias por aceptarnos aquí. Siempre bienvenido, chicos. Tiene la edad de mi hijo, o sea que estoy muy contenta por tenerte aquí. Muy bien, vamos a hablar entonces con Lisandro Cáceres Guevara. Él es educador de INFAN. ¿Qué es INFAN? Es el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores. La realidad en nuestro país, ustedes la conocen, se han informado, mis amigos oyentes son personas muy bien informadas, y saben muy bien lo que están viviendo muchos chicos, la necesidad que tienen de trabajar, de ayudar a las familias. Ojalá que eso no fuese necesario, pero es lo que estamos viviendo en el país. Y el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores está realizando un trabajo con varios de estos muchachos, porque también tiene previsto realizar un primer encuentro internacional aquí en nuestra ciudad. Pero sin más, vamos a darle la bienvenida a Lisandro Cáceres Guevara. Gracias, Lisandro. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Encantada de tenerlos. El Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores, ¿cuándo ha sido creado? Bueno, el Instituto de Formación, desde 1999, que fue fundado, venimos trabajando en la formación y acompañamiento de organizaciones de niños en nuestro país y a nivel internacional también. Nosotros realizamos un trabajo permanente con ellos para poder realizar una formación integral en cuanto a lo que son sus derechos principalmente, y para que ellos puedan ejercer una ciudadanía plena en nuestro país desde que están en el vientre de la madre. Nosotros hacemos este trabajo con ellos y pues nuestra experiencia surge a partir de movimientos, organizaciones de niños trabajadores en nuestro país que tienen más de 40 años. Muy bien. ¿Y en qué parte de nuestro país están trabajando, Lisandro? Bueno, nosotros tenemos intervención en 18 regiones del Perú. En algunas tenemos mayor presencia, como es en el caso de Loreto, en Junín, Huancabelica. Este, trabajamos en comunidades y algunos caceríos también. Este, y en las otras regiones trabajamos con algunas organizaciones aliadas con las que realizamos, este, algunas experiencias, ¿no? Tenemos algunas actividades nacionales que se replican, como es este, la campaña Infancia sin Castillo, Infancia sin Violencia, que es una campaña nacional para poder prevenir y erradicar todo tipo de violencia física, tratos humillantes, en especial castigo físico, ¿no? Que precisamente hemos promovido, junto a los chicos que hoy día también me acompañan aquí, hemos promovido la aprobación de la ley, también hemos hecho un trabajo arduo en el Congreso de la República, que tiene muchos años atrás, que hemos, desde el 2007, que venimos, hemos venido trabajando y por fin, el año pasado, se ha podido aprobar esta ley, ¿no? Muy bien, nos acompaña, entonces, como ya lo hemos dicho, Abigail Celaya Melgarejo, tiene 15 años y representante del CONAUPI, Colectivo de Organizaciones de Niños y Adolescentes Unidos por la Infancia, y es estudiante del Colegio Héroes de La Breña, que está ubicado en el distrito del Agustino. Bueno, Abigail, ¿cuál es tu experiencia? ¿Desde cuándo tú estás unida a este trabajo en el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores? Bien, yo estoy unida desde el inicio del año, del presente año, y yo entré cuando ya habían hecho todo para aprobar la ley, y yo no estaba ni enterada como adolescente externa a la organización, y fue cuando fui a la primera reunión, en febrero, creo, y todos estaban felices, estaban celebrando porque lograron la aprobación de la ley después de mucho tiempo de esfuerzo y dedicación, porque me habían contado que habían hecho vigilias, habían ido a hacer campañas, habían ido a molestar a los congresistas en más una ocasión, y me pareció súper genial. Además, pude participar en las elecciones de este año con la campaña Mi Voto Es, y bueno, tuvimos una grata experiencia con demás compañeros de Connaupi. También participé en Un Abrazo por la Infancia, que fue reciente en agosto, y me pareció una experiencia súper genial porque sí había oído cerca del Abrazo por la Infancia, pero no había tenido la oportunidad de asistir. Este año asistí, pero también como protagonista, y fue una experiencia muy llenadora porque también ayudé a un compañero de Infant que se llama Eduardo, lo ayudé para entrevistar a las demás personas que estaban ahí, le preguntamos cómo estaban, cómo se sentían, y muchos de ellos decían que estaban súper felices porque habían ido con sus hijos y tenían la oportunidad de pasar un tiempo con ellos, y que podían demostrarle ternura. Ya no era necesario hacerlo en sus casas, sino que no tenían vergüenza de abrazar a sus hijos en plena plaza de armas. Recuérdanos a Digaí para nuestros oyentes, ¿de qué se trató esta campaña Abrazo por la Infancia? Un Abrazo por la Infancia trató acerca de demostrarle a las personas que logramos aprobar la ley, y también queríamos concientizarlas un poco más para decirles que abrazar a sus hijos y darle una muestra de cariño no tiene que ser forzado, sino que tiene que nacer del corazón, que tienen que demostrarle a sus hijos que los quieren mucho, que los aprecian, porque tal vez no tienen tiempo en sus casas debido a su trabajo. Y qué mejor que aprovechar este espacio y como fue por el día del niño, era demasiado, era infaltable su presencia. El INFAN es el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores, quiero volverlo a mencionar. ¿Tú has tenido oportunidad de estar trabajando? ¿Has tenido la necesidad de estar trabajando? No necesidad, sino fue por ayudar a mi tía. Además fue en vacaciones y le ayudé vendiendo mochilas. ¿Mochilas? ¿Y qué tal el negocio de las mochilas? Ah, divertido porque los puestos de los vecinos eran jóvenes, o sea, todos eran jóvenes ahí y pude tener una buena comunicación. Y también aprendí acerca de las infancias antiguas, o sea, de que... Las infancias antiguas. Sí, anteriormente cómo los castigaban. Esa es la mía. Cómo seguían la cadena de violencia. Me explicaban que sus padres los castigaban con San Martín, o cuando estaban molestos o cuando no hacían caso, los golpeaban con una correa gruesa. Y que ellos, algunos de ellos ya tenían hijos y me decían que no lo iban a volver a hacer porque ellos querían y apreciaban demasiado a sus hijos y desearían que no... Ellos mismos deseaban que no hubieran vivido su infancia. Muy bien. Permíteme, por favor, hablar con Piero Muro García, también de 15 años, representante del CONAUP. Y recordemos, colectivo de organizaciones de niñas y adolescentes unidos por la infancia. ¿Cuál es tu experiencia, Piero Muro? Yo ya vengo ya en Infant desde el año pasado. En sí, mi primer abrazo fue el anteaño pasado, donde participé como colaborador. Fue una bonita experiencia porque habían traído artistas que también llamaban a la gente para nosotros poder expresarles lo que queríamos que ellos escuchen, que era que no castiguen a sus hijos de una manera violenta, sino hay muchas formas para que ellos puedan corregirlos y tratar de encaminarlos, no solo la violencia. Y si a los padres a veces les han tratado con violencia, tratar de que sus hijos no pasen por eso. Porque a veces hay mentalidad de los padres de que si yo he pasado por ello, tú también tienes que pasar para que seas como yo. Y así no es. Hay muchas formas, muchas formas de tratar, corregir a un niño y a un adolescente. Piero, ¿y de qué están hablando los chicos? A ver, tú tienes 15 años, ¿de qué hablan los chicos? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tienen los chicos viviendo en nuestro país? Las mayores preocupaciones se van sobre todo más en la parte educativa, lo que son la infraestructura de los colegios, la relación que tenemos con los profesores y cuál es el nivel académico que nos pueden dar y también cómo nos pueden tratar en la comunidad. Muy bien. Tú estás, para decirle a nuestros oyentes, tú estás estudiando, ¿qué año de secundaria? Cuarto grado. El cuarto grado, el mariscal Eloy Ureta. Eloy Gaspar Ureta, en Villa María del Triunfo. Cuarto grado. Muy bien. Lisandro Cáceres, ¿qué encuentro se viene? Coméntanos un poquito. Entendemos que es el primer encuentro internacional de niños y adolescentes. Sí, bueno, es el primer encuentro internacional de infancias. Tomamos esta categoría de infancias para referirnos a las diferentes realidades que viven los niños en el país, debido a donde se ubican geográficamente y todo. Este encuentro lleva un lema. ¿Cuál es? Con ternura, otro mundo es posible. Está enmarcado en la promoción de una cultura de afecto que trae como objetivo que los padres, los educadores, los profesores, toda la sociedad, haciendo referencia principalmente a los adultos, puedan relacionarse de una manera diferente con los niños y las niñas que estén basados en principios de amor, de escucha, de tolerancia. Creemos que en un país que se vive la ternura va a ser muy difícil que tengamos a futuro problemas de inseguridad, problemas de violencia familiar y todo eso. Así que este encuentro va a ser del 10 al 12 de octubre, ya estamos a pocos días. Se va a realizar en la Casa Hermasí Pajet, en San Isidro, Avenida Belén 245. Y hemos invitado también a diferentes autoridades porque van a venir representantes de ocho países del mundo. Vienen del más lejano, son niños representantes de India. De la India. Así es, vienen algunos niños también representantes de organizaciones de América Latina y de 15 regiones de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Le agradecemos especialmente a Lisandro Cáceres, a Abigail Celaya y a Piero Muro. Muchísimas gracias chicos por estar con nosotros. Ojalá que se repita en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, nos vamos, regresamos.